Muy buenas familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos en Gran Canaria, concretamente en las instalaciones de Arinaga. Os voy a presentar una autocaravana perfilada española de la barca Benimar. Sería el modelo Perseo 557, con la distribución que tiene es un baño en la parte trasera, dos camas individuales y un salón y una cocina increíbles. Esta autocaravana tiene una longitud de 7,39, un ancho de 2,30 y un alto de 2,89. El motor es Fiat de 160 caballos, llantas de 16 en aleación, el volante y el pomo de la palanca de cambios están forrados en cuero, el volante además tiene el control de la radio, radio con retrocámara, los aros del velocímetro están cromados, aire acondicionado y calefacción en cabina, cortinas plisadas para oscurecer a la noche tipo remis y luz exterior LED. La puerta de la entrada, como veis, tiene su propia ventana, la abrimos y la ventana tiene también su oscurecedor. Doble cierre, cierre centralizado, papelera en la puerta, escalón rebajado para no necesitar ningún tipo de escalón adicional, mosquitera y luz de cortesía. Aquí, como veis, está el garaje. El garaje no es el más grande de todos, pero bueno, tenemos mucho armario dentro, así que está más compensado. Soporta 150 kilos de carga y también podemos acceder a él desde la cama. Y aquí tenemos el portón del gas con hueco para dos bombones grandes. El salón de esta autocaravana es súper amplio, ¿vale? Como veis, entramos dos, cuatro o seis personas sentadas. Además, tiene el estilo de mesa que tanto me gusta a mí para ahorrar espacio, con la forma de libro que yo le llamo. En la parte superior tenemos una cama doble para dos personas que baja de manera eléctrica sobre el salón. También aquí tenemos almacenaje, tomas USB aquí y... ¿Qué más iba a decir? ¡Ah! El Skyview. A mi izquierda tengo la cocina. Como veis, los fuegos son en línea y son bastante amplios, que es ideal para estar cocinando varias cosas a la vez. El fregadero también es bastante amplio y tenemos aquí un montón de espacio en la encimera que es de agradecer cuando estás viviendo... No viviendo. Viviendo la vida de la autocaravana. En la parte trasera tenemos una protección para no dañar la pared de la autocaravana. En la parte superior aquí tenemos un pequeño extractor, armarios en la parte de arriba y cajones enormes en la parte de abajo. A mi derecha tenemos la nevera trivalente, que significa que la podemos conectar por cable, por batería, bueno, por cable, 220 por batería y a gas. Tiene una capacidad de 135 litros. En la parte superior tenemos un pequeño congelador de 15 y abajo tenemos un cajón botellero con espacio para 9 botellas. Aquí detrás, justo después de ver la cocina, tenemos dos camas individuales. Una a la derecha y una a la izquierda. Debajo de ellas tenemos el garaje y podemos acceder desde aquí arriba. También tenemos cajones en la parte inferior, dos a la derecha y dos a la izquierda. Y en la parte superior también tenemos armarios en ambos lados. Tomas USB para conectar los móviles y tenemos pequeñas baldas para poder dejar cosas. Justo detrás mía tenemos el cuarto de baño con la ducha a la izquierda. Es una ducha bastante amplia y muy bonita. Y a la derecha tenemos lo que viene siendo el resto del baño con bastante, bastante, bastante almacenaje. Esta autocaravana es de cuatro plazas. Ya hemos visto las dos camas de la parte trasera y aquí en la cama eléctrica que baja sobre el salón dormirían las otras dos personas. Como todas las camas tienen la protección para la noche, también tiene una luz de cortesía y tomas USB para poder cargar los móviles. Hola familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta autocaravana. Si os habéis dado cuenta se parece muchísimo al anfitrión que enseñé el otro día, pero con la diferencia de que esta es una profilada y no una integral. Os dejamos por aquí la página web donde podéis ver nuestros vehículos nuevos de ocasión y de alquiler, el número de teléfono, más vídeos por aquí para que vayáis viendo todo lo que hemos subido subiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.